Bueno, efectivamente el día de hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires firmó el decreto de convocatoria a elecciones generales para octubre y a las primarias abiertas y obligatorias para el 11 de agosto con lo cual ha iniciado el proceso en el cual la provincia de Buenos Aires comienza su año electoral la fecha tope para presentar coaliciones o alianzas a sus frentes electorales es el 12 de junio y en todo este plazo la mesa provincial del Frente Amplio Progresista donde concurren todas las fuerzas, como decía el diputado Bocovilo que originalmente la fundamos, pero otras fuerzas que se vienen incorporando va a conversar con posibles aliados o con otros partidos que tengan la voluntad de dialogar con nosotros siempre con un criterio, digamos, nuestra sigla no es casual somos un frente, lo que significa que somos un conjunto de partidos y sectores sociales diversos somos amplios, no tanto por los que estamos adentro sino por toda la ciudadanía que hoy ni siquiera se siente representada por los partidos políticos pero con una mirada progresista de la sociedad y ese es quizás no un límite, pero sí es la congruencia con la que queremos trabajar con esa mirada vamos a dialogar y luego cada uno de los partidos que integramos el Frente tomaremos nuestras definiciones orgánicas acerca de esos diálogos para luego concurrir a esta mesa provincial seguramente para buscar los consensos necesarios para que podamos ser muchos más en la provincia de Buenos Aires como decía el diputado Bocovilo, nosotros obtuvimos un segundo lugar pero la verdad es que tenemos vocación de gobernar y para eso queremos ser primeros y ser segundos es un escalón antes y para eso hemos trabajado todo este año y vamos a trabajar seguramente en la campaña electoral no solo con otros partidos políticos que seguramente nos encontrarán juntos sino interpelando al ciudadano, convocando al ciudadano porque si ustedes se paran en la esquina y hacen una encuesta sobre 10 ciudadanos que pasan por la esquina van a encontrar muy pocos que se sienten férreamente identificados a los partidos políticos lamentablemente la Argentina luego del 2001 tiene una crisis del sistema de partidos políticos y nosotros queremos hacer una fuerte aporte y contribución a una reconstrucción de un sistema de partidos políticos que no se hace con el espejo retrovisor mirando lo que pasó hace 30 años sino que se hace con una mirada del futuro y nosotros creemos que ese lugar para nosotros es la construcción de una fuerza social demócrata, de centro izquierda, de policistas como se la quiera llamar para darle previsibilidad al sistema de partidos políticos en la Argentina y ahí seguramente tendremos congruencia con otras fuerzas políticas gracias Gracias.